esto es charlas de fútbol y hoy martes dvhs vamos a hablar de portadas de periódicos comenzamos chicos he preparado una galería de portadas de periódicos como te gustan a ti me encantan y es que se podría hacer todos los vídeos sobre portadas porque son la leche la mayoría son de marca hay alguna de sport del mundo deportivo creo que van a merecer mucho la pena estoy expectante I'm ready baby perfecto no nos patrocina Nescafe Nescafe si quieres patrocinarnos o corre está aquí abajo esta portada es mitiquísima la de Benzema puede estar perfectamente en un parque con sus amigos tomando unas pipas una coca cola Benzema apostando con otra portada en un deportivo que le ponen como objetivo y su cita es me gustaría jugar algún día en el Barça hay muchísimos jugadores extranjeros que han dicho esto pero porque es normal porque todo el mundo quiere jugar en los grandes clubes en Madrid o en el Barça y yo también creo que los representantes les dicen oye mira da igual que sea tu equipo déjate querer déjate querer si eso pasa siempre a ver lo siguiente del Sport bueno es que lo de Ceballos se pasa el verano todo parece que ha estado por el Aleti por el Madrid y por el Barça de hecho hubo mucha polémica de por qué el Barça no no obtuvo una opción preferencial por Ceballos cuando estaba a 15 millones de euros y había pagado muchísimo más pues por ejemplo por Paulinho que luego le salió bien pero que estuvo estuvo muy manido este tema el de Ceballos al Barça el Real Madrid queda atrás en las negociaciones al no poder garantizarle un dorsal este verano dieron el clavo la siguiente es una portada doble porque sacaron prácticamente seguida o en el mismo verano crack son el Barça ficha a Alex Son y la otra 42 millones para tapar vergüenzas Modric una cortina de humo luego se ha resuelto a Modric como uno de los mejores de la Madrid en mi opinión y uno de los mejores mediocampistas actuales por no decir el mejor si es que y luego Son fue un fracaso increíble madre mía es que esto también pasa por hacer juicios de valor antes de tiempo y le llegaron a poner muchísimas posiciones a Son para ver si rendían alguna incluso llegó a jugar de central me acuerdo y portero 20 partidos marca el ante Zidane ya está aquí el conejo Saviola con 19 años en la gran esperanza azulgrana para frenar al Madrid de Figo, Raúl y Zidane me acuerdo que su presentación fue mediática a la gente esperándole en el aeropuerto se le va a acuerdo muchísimo de la llegada a Saviola y acabó en el Real Madrid también hablan del fichaje de Zanetti por el Real Madrid sabió entre la operación con el Inter todavía siguen esperando a Zanetti y ya sabía y Mendieta me veo raro con esta camiseta porque Mendieta se acababa de convertir en el fichaje español más caro en la historia a Brasil Valencia a la Lancha mundo deportivo se llama tiro si el crack francés se ofrece el Barça a través de un intermediario la Juve se resiste a soltarlo pero la familia del jugador presiona y luego se comete la leyenda del Real Madrid debe ser antes de la temprana 2000 2001 Rivaldo si piensa en Italia madre mía aquí es que esto todos son en verano porque es el momento de esperar de vender uno en realidad claro los periódicos no tienen tanto contenido y te llegas a especular y algunas ciertas pero claro beckham ahora está está en realidad sí que hubo un preacuerdo del que hablan aquí la puerta llega un preacuerdo con Manchester United falta el sí del crack y el de la mujer del jugador que en realidad también lo tenían cambiaron las tornas Ronaldinho que lo tenía casi hecho con el Madrid pasó al Barcelona y cambió la historia el Barcelona beckham que lo tenía casi hecho con el Barcelona pasó al Real Madrid y tampoco cambió la historia del Real Madrid lo que me parece muy curioso del tema beckham se retira su último partido oficiales en el PSG un grupo en el que casi no hace nada pero se retiene el PSG y con una evaluación tremenda de la gente y es un caso es un caso de un jugador como por ejemplo me estoy acordando ahora Henry Clarkson son jugadores que han estado en varios equipos y en todos han salido idolatrados por las aficiones por su entrega por su trabajo y por el respeto también que ha demostrado el respeto y por sobre todo por el talento que tenían claro todos ellos también hablan aquí de Ruth Van Isselrooy que da luz verde para negociar no sé exactamente con quién pero bueno tenemos esta portada de marca ok de Carlos Ancherotti a Luis Suárez para el Real Madrid bueno antes hablan Benzema al Barça Luis Suárez al Madrid o sea que imagínate cambiar las tornas Benzema pero sin vender a Benzema mira Luis Suárez y Benzema en el Madrid ahora sí también creo que Benzema lo hubiera venido muy bien al Barça por el estilo también es que Benzema son dos tipos de natos muy diferentes pero creéis que Luis Suárez hubiera encajado en el Real Madrid Luis Suárez encajaría en cualquiera contando Cristiano Ronaldo y tal bueno sí encajaría donde sea un jugador tan bueno aunque ahora está en su mejor momento portada de marca Florentino te lo está pidiendo Villa eh y además es que pone una foto en plan por favor por favor fíchame un poquito y a mí Ribery y a mí Forlán y a mí Tevez y a mí Deschamps y a mí Mourinho el único que llegó a estar de madridista fue Mourinho sí pero lo que no sé es por qué ponen dos entrenadores querían un doble entrenador ahí del Real Madrid y se hablaba de 40 millones y tal pero bueno luego se fue al Barça precisamente más otra de marca Florentino ya tiene su triplete ya tenía Cristiano ya tenía calcada pues David Villa imagínate llegas compró el político hay ya hemos fichado un oficial es que pone fichado 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 es que esto esto me parece ya vergonzoso pero puede ser que bueno es está muy cerca tal la negociación es un reporte pero tú no puedes decir fichado exacto la gente está pagando por comprar algo que es mentira no está fichado madre mía siguiente portada de marca también este es más bien curiosa el Real Madrid mi familia una entrevista con Royston Dente que llegaba al Real Madrid de ser la estrella en el europeo sub-21 y la de goles que habré marcado con caca en la play y con exclamación me encanta mis compañeros me quieren mucho voy a triunfar aquí sí amigos y yo he de decir que a Drente me lo encontré tirado en un Zara solamente puedo decir eso y estaba en buen estado venía del Real Madrid Roma de Champions yo creo que venía de estar muy dolorido de ese partido y me lo encontré me hice una foto le dije que haces Drente aquí sabes como si fuera colega de toda la vida una persona muy peculiar esta es una portada que también me parece bastante triste sí porque emite juicios hacia un entrenador en este caso de una manera que no me parece ética yo creo que es una de las peores épocas también de este periódico de marca de la línea editorial que llevaba el vete ya sobre todo la persecución hacia Pellegrini que siempre le condenó mucho el partido contra el Corcón le condenó mucho el duelo de egos en esa plantilla y sobre todo mediáticamente le mataron pero se le tiene uno de los entrenadores que se ve al Real Madrid no van a una liga porque el Barça hizo no sé si 99 puntos se hizo 96 es una bestialidad que es un entrenador que más allá te guste más o menos en su estilo no puedes decir que el Madrid jugaba bien o sea yo va a jugar muy bien teniendo la cantidad de fichajes que llegaron al Real Madrid otra portada está de Don Balón quien ficha mejor el Madrid Zidane el Barça Saviola madre mía ahora esto pues sí que mira este tipo de portales no me parece tan mal porque bueno lanzas la pregunta es un debate es una opinión y al final pues con el tiempo nos queda graciosa porque un otro informe que otro pero no estaba mal tirado y ese momento generaron la misma ilusión Sport Neymar ficha a Berratti yo creo que fue al revés fue la época en la que el PSG se vengó demasiado del FC Barcelona dices la época como si fuera hace siete años hace un par de meses las declaraciones de Neymar no sé exactamente si diría eso me encantaría que viniera el Barça es un jugador azo con una calidad increíble tiene el perfil adecuado para jugar con nosotros y se concreta lo vamos a recibir con mucha alegría no sé si es porque no le caía bien y le quería no le querían su PSG o le dijeron o Berratti o el Barça y dijo no es que me gusta más Berratti que el Barça vamos con esta otra del mundo deportivo Robin Skule su madre le ha prohibido fichar por el Madrid es que estas cosas que tu madre te ha prohibido fichar por un equipo de verdad ya ves su domicilio paterno es un templo blodograna donde guarda las camisetas del Barça veraneaba en la costa iba al Camp Nou y su padre dice que fichar por el Barça es un sueño cuando pierde el Madrid contra el recreativo de Huelva de Marcelino 0-3 en el Bernabéu una actuación muy triste del Real Madrid aquel día pero el Sport reacciona con un carnamalo me parece también bastante dura y es muy a mí me parece vergonzoso que los medios de comunicación e incentiven esa guerra Barça-Real Madrid y vilipendien al rival de esta manera porque es que no estás dando información no estás aportando nada lo único que estás generando es odio estas son portadas malas sobre todo de marca hay muchísimas y ahora vamos a romper una lanza a favor de ellos y vamos a sacar dos que me gustaron bastante de marca y están muy bien una es esta después de la barbarie de Bruselas somos el equipo de la paz me pareció una portada muy bonita y luego la del barrio preciosa que está gustó muchísimo de Champions yo me acuerdo de una de el fallecimiento de Di Stéfano que fue brutal la portada que sacaron y luego sacaron un especial de Di Stéfano que yo lo tengo y lo guardé lo tengo en mi casa en el especial de Di Stéfano que sacó marcado muy bueno pues si no sé si tenéis algo más para nada yo la verdad no quiero seguir hablando contigo así que me voy aquí abajo todos los links este chico tío este chico me ha dado esto lo dedico